Bueno, yo no siento vergüenza por estar contento. Este programa es importante para mí, es importante para Kiosco. Hemos hablado muchísimas veces sobre la falta de diálogo. Este proyecto que se llama Organismos Vivos, liderado por Leslie Moyano, es bien importante porque nos ayuda a reflexionar sobre la fotografía en sus grandes cantidades de posibilidades. Hay una manera de ver la fotografía que es muy ajena al contexto boliviano que tiende a ser en casi todas las áreas de la cultura y de las artes muy formal. Entonces, estoy contento por estar acá. Tenemos un invitado de Argentina hoy. Yo ya lo conocía, lo conocí hace muy poco en el rin de fotógrafos. Este, de hecho, tengo una publicación suya por ahí que me parece fantástica que realizó en el alto. Tal vez va a poder hablar sobre eso. A mí me parece increíble. Este, así que le doy la bienvenida a Federico Stoll. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Qué alegría. Este, por supuesto, Leslie. Este, gracias por todo. Gracias por el proyecto. Es sensacional, es súper importante para nosotros. Entonces, bienvenidos, bienvenidos todos. Entonces, te dejo el micrófono, es tuyo. Ya. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ya. En el Organismos Vivos de hoy vamos a hablar sobre un proyecto súper lindo de Federico Stoll. ¿Qué tiene que ver? Es un proyecto que es muy interesante, sobre todo en el proceso, ¿no? ¿Cómo se crea un proyecto a nivel comunitario, ¿no? Donde no hay una sola mirada que está ahí, sino hay ese conjunto y el resultado de varias miradas, ¿no? Varios aportes creativos basados en el documental, pero termina siendo como una propuesta súper interesante que sobrepasa esta historia documental, ¿no? Voy a empezar leyendo un poquito la biografía de Federico. Él es fotógrafo uruguayo, no argentino. Actualmente trabaja como director artístico del Festival Internacional San José Foto, coordinando el Fotobook Club Pontevideo y como editor en el Ministerio de Edición. Sus obras y publicaciones se encuentran en diversas colecciones públicas y privadas, como la Fototeca Latinoamericana en Buenos Aires, OLA, el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad Soborné en París, ¿cómo se pronuncia esto? Fotografía y Multimedia Museum, Museum of Fine Arts en Houston y Museo de Fotografía en Fortaleza. Ha recibido varias distinciones, fondos y becas. Últimamente recibió el New Visions Award del Festival Cortona On the Move en Italia y el premio Fotolúcida Blue Sky de Oregon, Center of Photographic Arts en el 21. Ha sido nominado al PRIX, PICTED, el Paris Photo Aperture Photobook Award y el Maytar Award for Excellence in Photography. Nada, bienvenido Federico. Como dice Rodrigo, realmente es un placer tenerte acá, tener un fotógrafo tan capo como vos a nivel latinoamérica y con un proyecto que también nos involucra también a nosotros, como Bolivia. Así que nada, bienvenido. Y, ah, quería recordarles a los que nos estén viendo y las que nos estén viendo que pueden escribir sus preguntas aquí abajo en el Facebook. ¿Ya? Eso, Federico, bienvenido y te dejo la pantalla. Bueno, un saludo a todos los que están online. Muchas gracias a Kiosko, a Rodrigo, a Leslie por la invitación. Es un placer siempre contar en el país donde se originó este proyecto que es Héroes del Brillo y un poco devolver los aprendizajes que tuve como artista porque para mí fue un quiebre en el sentido de que me animé a salir un poco del palo quizás de depender tanto de la realidad y de trabajar solo a abrir un poco la cancha y trabajar en una metodología participativa. Participativa que a veces se usa el término y no es tan participativa, es como... Yo me siento orgulloso porque la verdad que no... Fui como bastante sincero y ético a la hora de trabajar y la verdad que fue participación porque cuando uno renuncia a cosas que no le gustan como artista y que su ego a veces bloquea la... lo que sería el abrirse y decir bueno, hay cosas que no me gustan pero las tuve que incluir porque era el colectivo lo pedía, ¿no? Así que la idea es comentar y compartir pantalla un poco con todas las personas, la idea es que me pregunten, lo ricos son las preguntas al final, pero un poco les voy a contar las entrañas del proyecto Héroes del Brillo que también, ahora les voy a compartir pantalla, este proyecto fue mostrado mucho en La Paz, en Santa Cruz creo que no, estaría muy bueno mostrarlo, en la otra capital artística de Bolivia y la idea es un poco... ¿Me escuchan bien? Porque quizá hay unos perros que están ladrando, ¿todo bien? Por ahí, Leslie, ¿sí? Sí, sí, se escucha bien, o sea, se escuchan los perritos pero te escuchas más a voz. Bien, perfecto, estoy en un pueblo alejado y por eso se escucha. Voy a compartir la pantalla y un poco contar que el proyecto Héroes del Brillo bueno, nace con una idea que yo... a mí la fotografía, estos son como los seis proyectos que estructuran la columna vertebral de mi trayectoria, por así decirlo y me gusta mostrarlos no para decir, ah, qué bien, cuántos proyectos sino porque fui aprendiendo de cada uno algo, ¿no? Entonces, Fiestas del Uruguay, que fue mi primer proyecto que voy a ver si puedo, si no se tranca internet ir a mi web y voy a decirles un poco los proyectos que... Este fue mi primer proyecto con 24 años recorrer todas las fiestas tradicionales de Uruguay conozco muy bien mi país, estoy orgulloso por eso pero al ir como fotógrafo a estas fiestas había problemas para registrar el mundo inmaterial las leyendas cuentos que habían pasado supersticiones todo tipo de cosas que yo decía cómo llegar a contar porque es parte de la fiesta es parte del folclore de las celebraciones cómo mostrar un espíritu cómo mostrar algo unas creencias que había en lo local entonces yo acá me vi limitado y por eso me fui expandiendo hacia otro otro tipo de narrativas este fue mi segundo proyecto que siempre utilizo una fiesta y la identidad del lugar como punto de partida estos Montevideo, Minnesota aquí este proyecto yo le meto la capa cinemática me inspiro mucho en el cine en el cine también de bajo presupuesto de todo lo que nos invadieron el cine norteamericano pero yo muestro un lugar que es la ciudad de Montevideo Minnesota donde no hay uruguayos pero por llamarse Montevideo recrean la identidad uruguaya toman mate las reinas se visten como acá a ver si lo puedo adelantar tenemos a los gauchos de allá las reinas se visten como damas de Montevideo entonces ya vi algo y la gente me lo tomaba como ficción entonces me empecé a dar cuenta que no importaba como uno lo mostrara la gente empezaba a tomar me decía vos estuviste recreando estas imágenes y un poco mi estética me fue llevando hacia estos lugares esto es repito había una fiesta que era el día de Artigas en ese lugar entonces la identidad recreada y este fue mi siguiente proyecto Islas Caimán cómo contar los paraísos fiscales de una perspectiva identitaria apoyado en la fiesta del pirata que ellos se visten como piratas pero termina en las operaciones de paraísos fiscales entonces la metáfora es los piratas de antaño del pasado con los piratas del siglo XXI que hacen lo mismo entonces la identidad no solo refleja cómo se fundó Caimán sino refleja cómo vive ese lugar que es escondiendo los tesoros de la humanidad este proyecto es absolutamente documental son escenas de calle mezcladas con escenas de fiestas pero la gente lo tomaba como ficcional entonces al final me fui dando cuenta de lo que reafirmé que no importa como vos lo cuentes sino que la gente tiene una percepción totalmente diferente entonces me voy a uno de mis maestros que es Paulo Freire que me parece algo muy importante porque es un pedagogo brasilero pero que él me inspiró en eso de utilizar una práctica artística para ponerla a servicio de la sociedad yo tengo un rol como trabajador social a partir del trabajo de fiestas del Uruguay el gobierno uruguayo me contrata para crear identidad en pueblos que son nuevos pueblos urbanos nuevos entonces yo trabajaba más que nada no con fotografía sino con los vecinos definiendo esta estatua de ese charrúa o ese pueblo originario local qué escenario queremos tener con forma de guitarra cuál es la bandera del pueblo no la tenemos pero inventémosla son pueblos nuevos entonces tenía la oportunidad de crear todo eso y sé mucho cómo trabajar con las personas comenzando en una ronda obviamente cómo exponer en los lugares exponer con faroles algo muy rústico pero me gusta y no puedo desprenderme de todo esto a la hora de practicar y Héroes del Urillo se inspira también en unos maestros como Joao Ripper que es de Brasil que me gusta o sea le estoy mostrando un poco mi forma de inspirar y de trabajar Joao Ripper tiene dos cosas que me gustan que es que creó la agencia de fotógrafos populares en la favela para que los propios habitantes de la favela se muestren a sí mismos y no como lo mostraba la prensa la prensa se quedaba con la parte del peligro la parte de mostrarlos como malandros como gente que está siempre en el narco entonces lo que hace Joao es ir y enseñar y crear una agencia de fotógrafos y él muestra esas imágenes que la propia gente las saca pero también hay un control en la edición y yo me quedo en estas dos cosas el brindar a la posibilidad de que la gente se exprese la gente de un colectivo se exprese enfrentando el estereotipo que a veces es la prensa a veces son ONGs que también hacen un estereotipo de la pobreza totalmente edulcorado y la gente controla lo que sale la edición y eso me parece muy importante después Robert Salzman Estados Unidos que lo que hace con su proyecto La Pinta que tiene con tiene raíces latinas por eso lo muestro lo que hace Robert es sacar un retrato al preso lo pega en un lienzo blanco y el preso durante que está en la cárcel lo interviene ya sea con poesía con dibujo y él lo que hace es lo vende a la salida lo vende en el mercado del arte y ese dinero está para cuando salen de prisión tener un dinero entonces se crea como una economía circular y eso me pareció muy importante a la hora de que hay participación mitad y mitad fotógrafo con el involucrado pero además se utiliza el mercado del arte para volcarlo a lo social y eso me gustó mucho de Robert Salzman JR lo conoce todo el mundo esas instalaciones muy muy ¿te puedo cortar un ratito? ¿te puedo cortar? ¿estás compartiendo pantalla? sí ya es que creo que no estás compartiendo pantalla ok a ver ¿me estaban viendo a mí? sí ok ahora ¿sí? ahora sí ahora sí ahora sí veo tu pantalla es que se la testaba pero de pronto se fue ajá ahora está tu pantalla JR showreaper 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 eso son fotos que la gente les da la herramienta o hay una agencia de fotógrafos populares pero además la edición es controlada lo que sale del proyecto es controlado por el colectivo algo que nunca se hace es que realmente el fotógrafo envuelve lo que quiere para regalo y se va o incluso lo circula en lugares que el propio colectivo no estaría de acuerdo algo que se hace son pautas éticas a la hora de trabajar que me interesan Robert Salzman el lienzo blanco con una foto que él hizo y él el preso lo interviene y cuando sale de prisión hay unos dólares para que se reinserten en la sociedad vemos con poesía vemos con pintura hay mucha mucho trabajo ese se llama la pinta los invito a investigar JR algo muy bueno con las instalaciones la gente creativa por ejemplo esta foto que pone lonas en el techo de esas casas con las las mujeres que viven ahí pero además sirve para impermeabilizar la casa porque se llueven las casas entonces se hace explícitamente la foto la parte expositiva termina siendo social hasta de arquitectura y eso me parece que está bueno incluso hasta los rostros del tren cuando pasan en Kenia se hace los ojos ploteados combinan con el rostro con la boca que está abajo crea como un paisaje efímero y eso me interesa eso de tener una fotografía ampliada una fotografía social que tiene esta tinta de una economía circular post proyecto edición compartida bueno acá JR pone a los judíos sonriendo del lado árabe y a los árabes sonriendo del lado judío para hacer un puente son estrategias no de todo lo que hace el artista sino puntuales que yo fui seleccionando que me interesan Big Bunis que crea con imágenes del vertedero de río imágenes de la pintura universal las recrea con basura y otras con los propios trabajadores recicladores con basura hace el retrato y lo venden y va para la cooperativa de recicladores y eso me parece súper interesante porque utilizamos al mercado del arte como para traer el mercado del arte yo no reniego de él pero está bueno que si trabajamos con gente no solo que el artista se quede con el rédito ya sea económico o el rédito digamos de redes o lo que sea sino que todo el colectivo lo haga y Jean Juez que me gusta mucho su proyecto que lo único que hizo fue con los mototaxis que hay en la frontera de la quesania que hay un montón de mototaxis lo que hace como se llaman este se llama machete por ejemplo por la película el otro se llama Peter Gregory Isaacs lo único que hace es colaborar con un diseñador de trajes local y tunea o hace una una especie de intervención en 10 mototaxis y los hace el personaje ellos ya se llamaban así este machete Gregory Isaac este por el cuadro de fútbol Liverpool pero le hace un casco tunea la moto le hace un traje a las personas y ahora estos mototaxis no paran son tan famosos y los otros mototaxis tuvieron que copiar la movida y se creó una movida que les redunda en un beneficio económico para estos mototaxis luego del hecho performático entonces eso de mezclar el arte con lo social de una manera innovadora me pareció muy importante entonces sin más preámbulos Eros del Brillo comienza con una comunicación que me hace mi cuñado que en Bolivia se tapaban la cara en Bolivia no en la ciudad de La Paz y El Alto hay 3.000 lustrabotas que se tapan la cara pero se tapan la cara para que la gente que los conoce no los identifique no para cubrirse los desconocidos sino la propia gente que los conoce los discrimina porque se relaciona con cosas delictivas cosas negativas arrancó desde hace mucho tiempo esta movida y son como un poco el depósito de todas las malas cosas que hay en la ciudad fue un lustrabota porque ellos roban porque ellos toman porque ellos se drogan cosas que que no es así son trabajadores normales y eso me parecía muy loco yo venía de Islas Caimán con el tema de los parches y esto era una máscara que protegía la identidad pero además enfatizaba la discriminación entonces había un nudo conceptual que este es un acercamiento documental y es imposible demostrarlos positivamente a los lustrabotas desde un punto de vista documental yo por más que tomé estas fotos nunca nunca lo pretendí pero el pasamontañas es tan fuerte que da narco da peligro da terrorismo es imposible mostrarlo de una forma positiva entonces desde el punto de vista cuando yo entro en la historia me conecto con veo el tema de que hay muchos lustrabotas pero conecto con el colectivo hormigón armado que hacen un periódico o sea esto lo documental no se podía el típico ONG retrato edulcorado que te piden las ONG para que se ir captando financiamiento es una fotografía que es dulce ya no se empalaba porque la hemos visto tanto te la piden las ONG de afuera y uno responde pero no daba entonces jugando con ellos surgió esto de un poco de arte urbano del hip hop porque hay un par de cantantes de hip hop y en una de las portadas del periódico hormigón armado que tiene 16 años que ellos venden en la calle estos 60 lustrabotas 50 lustrabotas venden en la calle el propio plataforma que ellos tienen que hay una resistente social hay una panadería me servía para juntarlos a todos y proponerles hacer un proceso participativo ellos acá ven las portadas o sea le meten collage son lustrabotas pero además ya están como sensibilizados en otro tipo de artes en hacer talleres yo estoy acostumbrado a hacer talleres por mi trabajo como trabajador social y esta fue la portada de uno de los periódicos que terminó definiendo ellos habían hecho esta portada en en una de los viejos ejemplares que pusieron un superman pusieron una capa entonces esto dio los paralelismos con el héroe con el superhéroe que esto lo cuento rápido pero nos llevó un mes por ejemplo llegar a estas conclusiones yo trabajaba solo los sábados con ellos después después me quedaba ahí los podía interactuar o íbamos a la casa de uno o de otro pero los sábados hacíamos los talleres y definimos en un papelógrafo en un pizarrón este tipo de paralelismo ¿no? que utiliza una máscara para ocultar su identidad ocultan su su identidad a su familia a sus trabajos tiene una doble vida tienen enemigos como la policía o otros lustrabotas tienen herramientas especiales caja de lustrar caja de betún trapos cepillos tiene una guarida asociaciones de lustrabotas donde se cambian y se ponen el traje y a la vuelta se limpian las manos que es el factor que los identifica ya vamos a hablar de eso y además hacen un servicio positivo a la sociedad no es que lustrar es muy importante para para ir limpio hacer un trámite en un banco para ir a salir con tu novia para que sos policía te lustrás para que mantener tu trabajo que el superior no te reniegue entonces es increíble como se fue creando un estigma que de discriminación que en realidad eh no no se entiende por qué es pero después si quieren me preguntan y lo desgranamos por qué fue pero en los talleres surgió la nueva arquitectura andina Freddy Mamani lo conoce todo el mundo allá en Bolivia pero es lo que ellos veían en el alto generalmente los traotas vienen del alto y trabajan en La Paz en el Prado generalmente era la zona donde nosotros trabajamos y ellos querían un poco utilizar esto como porque es donde está la magia donde está la gente que tiene plata también la gente que le va bien siendo aymara siendo entonces esto como que fueron condiciones que me vinieron a mí como artista y que terminé siendo como un productor general y un productor que decía vamos a hacerlo y los directores fueron un poco el colectivo y eso es uno se queda como un medium que distribuye el juego pero no es el protagonista del tema nos pusimos a la obra talleres de storyboard con unos jóvenes de un espacio de cómica ya muy cercano a la guarida de hormigón armado hicimos storyboard maquetación en collage estos dibujos trabajando con niños mujeres y hombres del hormigón armado acá vemos algunas de las fotos que salieron de estas viñetas el estilo cómic se lo da el movimiento la acción permanente el cambio de perspectiva y los superpoderes no es que nosotros hicimos viñetas sino que utilizamos algunas inspiraciones del cómic la producción de Héroes del Brillo fueron dos tres años saliendo en un minibus se hizo en diez sábados el proyecto no fue una locura que no estuvimos que ese fotógrafo que va y se mete no era era al trabajar con gente que vive al día hay que respetar su espacio laboral entonces la estrategia era los sábados la ONG pagaba un minibus yo como artista pagaba el almuercito para todos y que haya agua que haya fruta al estilo de rodaje de cine y ellos lo tomaban también como un espacio de vacaciones y eso está muy bueno no no esa carga de que encima que tenés que buscar el mango para comer o la plata el fotógrafo los presiona el artista lo presiona falta a esto no esto estaba todo pensado para que sea la erosión más mínima a su diario vivir por así decirlo entonces salíamos a sacar fotos que estaban en el storyboard las locaciones las veíamos por por yendo en movilidad con alguno a veces en Google Street View íbamos con el grupo a hacer locuras a correr a atraer creamos efectos especiales de bajo presupuesto con flashes metidos en las chaquetas de la gente que se disparaban con la cámara espejitos nos inspiramos mucho en lo que ellos quieren no en lo que el fotógrafo sabe yo no tenía nada de idea del cómic no tengo idea de nada pero en Bolivia el cómic está fuerte las luchas libres les encanta y esta es la serie este es el proyecto que les muestro esto fue lo que salió en el fotolibro que fue lo primero algunos marcos con collage que encontramos en ferias del alto acá tenemos una de las fotos que más gusta que es muy sencilla pero con reminiscencias a Dragon Ball esto con reminiscencias a Power Rangers la arquitectura del alto mezclada siempre hay acción siempre hay algo que está en movimiento esto es inspirado en Sentinel Prime un dibujo mezclado con una foto la narrativa fue hecha con una edición participativa los lustros me decían Federico faltan mujeres Rosita me decían che no salimos que pasó a veces me costaba llegarles porque ellas son madres y tienen que cuidar a las guaguitas y no sé qué entonces al final casi que el último año fuimos a sacarle a las mujeres para que entren en la narrativa como se merecían porque son parte vital del colectivo se crea la narrativa y la secuenciación de la vida de un superhéroe típica no es lo que contamina zapatos acciones en la feria de las citas había un lustra que hacía muñequitos y bueno la bendición del lustra antes de salvar a la ciudad acciones que con el flash metido en los zapatos son fotos que son también que se nota que el bajo presupuesto está y yo tengo una filosofía yo lo podría haber hecho con postproducción pero el postproducción te da publicidad a mí me gusta utilizar técnicas del cine de la publicidad pero no que parezca tal cual porque si está muy acabado no crees en la historia y la saca de la calle entonces me parece que el esfuerzo del bajo presupuesto te lo da y nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a ese atar con alambre a esa improvisación que también gusta mucho de este proyecto creamos una batalla final en el alto con el señor Barro que estaba en Brillolandia causando problemas un duelo una lucha frenética que lo terminan derrotando y esta es una de las fotos que más gusta que es una foto imposible o sea la ficción te da la posibilidad de crear este tipo de fotos que es que la gente celebra que tiene estos lustrabotas que les ayuda a tener los zapatos limpios y que son los salvadores de la paz en cierto sentido como metáfora y que esta foto la creamos con gente que vino y una pareja de lustras recibiendo el afecto de la gente entonces para crear cambiar los valores o tratar de modificar conductas discriminatorias la ficción es una herramienta tremenda porque te abre un espacio que es abierto no es uno diciendo vos sos negro vos sos blanco y no se encuentran sino es un espacio abierto que uno como la poesía es tan abierto que termina conectando por arriba y no por la confrontación digamos de binomios o de negro blanco que estamos acostumbrados en occidente los orientales tienen otro tipo de los pueblos originarios tienen otra cosmovisión y el libro termina cerrando así sigue la acción los zapatos siguen en funcionamiento ellos en el palacio del presidente la presidenta no el presidente en ese momento un pedazo del storyboard dando la fantasía y la última foto que fue creada especialmente que es la liberación del superhéroe cuando se transforma en esa persona normal que fue celebrada y bueno y después todas las fotos que hicimos no solo las que fueron para el proyecto yo la edición es una coproducción total entonces le gustaron para sus ONG no te digo que por el proyecto se siguieron moviendo pero las fotos sirvieron para un montón de cosas y el producto final es ese fotolibro que lo venden en el mismo lugar donde los discriminan y que sirve como panfleto de combate callejero para esa discriminación las fotos sirvieron para otras ediciones del periódico se armaron postales yo voy el segundo año y me dijeron Federico armamos postales yo no estaba ni enterado y eso está bueno cuando vos perdés el control del proyecto quiere decir que estás muy bien rumbeado porque el propio colectivo se lo apropió y le fue muy bien vendiendo postales era como que este tipo de estética por ejemplo me encanta porque es la que a ellos les gusta no es la que a mí me gustaría hacer con un diseñador super cool sino este tipo de cosas son lo que hasta lo que se vende más en la calle entonces está bueno eso de que a veces nos quedamos encerrados entre los fotógrafos los diseñadores y para hacerlo demasiado sofisticado perdemos en la comunicación y es interesante este fue un calendario que se hizo en el 2021 por premios que el proyecto obtuvo nosotros dividimos las ganancias a la mitad de todo proyecto toda beca toda venta de fotografías en medios digitales revistas galerías y es una cosa que ahora voy a hablar acá está el periódico que sirvió mucho en la pandemia porque nadie quería no había mucha actividad de lustrar zapatos porque había poca gente y bueno terminó ayudando muy bien este es el fotolibro edición 1 ahora se está sacando la edición 2 con más dinero que salieron de una bienal y otros proyectos este es el libro edición compartida papel chileno impresión en Bolivia diseño uruguayo distribuido por una editorial uruguaya que pagó el color nada más y después las lustrabotas tenían su propio periódico que imprimen 6.000 ejemplares y es un fotolibro esto no es un fanzine porque es un fotolibro que se mete en la estructura de un periódico callejero que ya existía entonces es como que si haces una historia no vas a hacer un libro de tapadura que no se lo vendes a nadie esto es para que circule en la calle entonces se solucionaba el gran problema del fotolibro que es la circulación hecho en un formato que era consecuente con la historia acá ellos explicando el proyecto diciendo no somos malandros somos héroes y este tipo de cosas es lo que yo llamo artivismo o arte activista que termina no solo siendo un buen proyecto sino que tiene toda una connotación o un trasfondo social de gran de gran impacto para estos 60 lustrabotas no cambiamos la discriminación de toda la paz obviamente pero colaboramos a que estos 60 lustrabotas tengan una vida distinta mientras hay periódicos mientras hay postales y seguimos trabajando ahora con estamos con el hip hop y y con premios que lo que sea se ha hecho un disco para vender en la calle entonces es un proyecto que no termina la primera exposición en el mismo lugar donde ellos trabajaban en Fotofest Bolivia y después ellos vendiendo el periódico en el mismo lugar donde estaba la exposición cerró perfecto más exposiciones ellos fueron a galerías en el sur de La Paz y firmando autógrafos yo no firmaba autógrafos ellos firmaban autógrafos entonces es cuando creo que funciona porque el empoderamiento es total al proyecto y que la gente gente muy de allá abajo de La Paz que tiene galerías que quizás no van al centro a estos lugares o se lustran con las lustras conectaban y salieron otras puntas porque el proyecto eso es lo que el poder del arte que tiene para llegar a cualquier clase social y ellos fueron como artistas no fueron como lustras entonces hablaban con gente de todo tipo y bueno después el proyecto giró por todo el mundo pegó primero en Latinoamérica acá en el Fola en Caunas Versazca en Suiza espacio de arte contemporáneo en Uruguay en Uruguay que estuvo muy bueno con tinta de lustrar hicimos algunas ilustraciones Corea País Vasco Finlandia Rumania España Portugal Francia China París por ejemplo hay una anécdota muy buena en París Photo Award que hay 10 mil dólares de premio y los propios lustras por Whatsapp me decían Federico que pasa que no sacamos los premios porque ellos quieren sacar el premio no es que el artista se va a recorrer el mundo y a las galerías ellos quieren que yo saque el premio o quieren que nosotros saquemos el premio para seguir imprimiendo periódicos porque a ellos les va bien vendiéndolo y es como una coparticipación coproducción de por vida que nunca termina esta fue en Montevideo que se reflejaban en los espejos los los zapatos de las personas que dicen que hablan del alma de las personas vos te podés cuenta de cómo es una persona con los zapatos exposiciones virtuales en la pandemia en format Britania en Polonia Cortona Holanda este es un este es un un video que tampoco me enteré algo que funciona que fue uno un videoclip de estos hip hoperos que son lustras que a ver si lo puedo mostrar no lo tenía previsto pero creo que fui muy rápido como siempre díganme si se escucha el video pero me parece que lo bueno de lo hacemos en vivo para bueno este video las fotos quedan a disposición del colectivo y bueno pasó que esencia de Sheka que son los los terminaron haciendo un videoclip y que usan las fotos del proyecto sin creo que se desconectó Federico no vuelve Lesslie para mientras lo esperamos cómo cuál es tu perspectiva sobre el impacto que tienen este tipo de obras en la localidad a mí me parece me parece lindo porque porque nada van abriendo pues a incluir todas estas miradas no solo hay una mirada de afuera sino también están las miradas locales también o sea estamos muy acostumbrados por ejemplo desde el documental a llegar y poner una mirada sobre aquello que estamos mirando contar una historia desde un solo punto de vista y después nada como decía no envolverlo e irnos lo interesante justamente de este tipo de procesos que tienen que ver con aperturas hacia ideas hacia lo participativo hacia lo comunitario digamos me parece súper potentes porque dejas esas herramientas también aquí esos procesos también en este caso han quedado con las lustras pues no el cómo cómo armar un proyecto el cómo después este proyecto sale afuera cómo se maneja cómo les vuelve a ellos igual ahí está Federico también parece que son proyectos que son bien importantes pero hay una mirada sumamente contemporánea en el proyecto en sí no es solamente la parte social que está presente pero la sensibilidad sobre los zapatos sobre los pies hay un montón de fotografías que trascienden digamos la documentación tradicional me parece increíble el proyecto me parece increíble yo ya había visto el periódico y de hecho mi mi relación con el con el proyecto fue muy divertida también en la calle en la paz y se me acercó un chico uno de estos chicos a venderme un periódico y yo creo que cuesta solo cinco pesos o así muy poco este y entonces y lo que me pareció sensacional y poco tiempo poco tiempo después tuve la oportunidad de conocer a Federico me parecía que el proyecto era fantástico era súper contemporáneo este y se vinculaba mucho con con la ciudad y con la gente no sé el proyecto me encanta me parece increíble ahora estoy ¿me escuchan? sí sí te fuiste un ratito sí les iba a mostrar el voy a compartir pantalla porque lo que tiene lo que tiene eso de perder el control que está muy bueno le voy a mostrar el videoclip a ver si lo escuchan no se escucha tan bien Federico ¿sabes qué tienes que hacer? dejar de compartir y cuando aprietas la función de compartir abajito hay un cuadradito que dice compartir con audio de la computadora o algo así bueno dejo de compartir ahora cuando pongas compartir abajito hay un cuadradito que dice compartir el audio de la computadora ok ok a ver a ver a ver el brío de tus ojos me dice un cuadradito Aunque tu cara no pueda ver El frío de tus ojos me dice que tu ser Tiene sed de luchar Me dice que tu ser Tiene sed de luchar A pesar de que tus sueños quieran encapuchar MC Ilustra desde el hormigón armado En las calles, Ilustra, deambula, siempre libre Siempre optimista Desde que día dice que este día no será un día más Chicos, los campos están con un millón Bota sin el trato de la paz Las manos se van de cada día Con el cito de su crédito hoy en día Representando también a toda su bolivia Vendiendo un periódico del hormigón armado Que siempre está armado Esta es lírica, ética, poética Manía que te va a demostrar Tus líricas vas a cara Hoy en día también vas a presentar Vamos a cantar, vamos a cantar Tiene, 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 tiene Ah Es la maldita sociedad que te quiere tapado, encapuchado, automarginadamente Caminando con mi caja lo hago brillantemente Damas y caballeros no soy un delincuente Gozo de mi libertad y no le robo a la gente Después de mi jornada con poco verso consciente Para olvidarme del pasado y prender la mente Tu gana ignoración me permite comprender que la vida ha sido cruda Pero necesitas del que obligadamente No le compras capital y tus zapatos lustras bien pa' que te vayas a trabajar Así que comienza a repetar ¿Por qué no sabes lo que hay detrás de esa capuchada? Esa realidad detrás del pasapuntal ¿Por qué no sabes lo que hay detrás del pasapuntal? Como el sol en la mañana Te paro para la calle con una sonrisa escondida Juntó contigo para que entiendas lo que yo siento Es presa de lo que yo voy viviendo día a día Mi caja de sorpresas puedo hacer maravillas Mi música también puedo regalarte melodías De mi me copia, tus zapatos van a brillar Pero tú y tú me apoyas, mi vida puede cambiar Así o mañana, gracias mi pana A los clientes que me dan la mano en la mañana Poesía urbana, música callejera Que no te lo puede contar cual Tengo determinaciones Hacerme cargo de todas mis acciones Te lo canta así, el MC Un poco se veía el proyecto Pero conceptualmente Lo que está bueno es que yo no participé Sí, quizás con las fotos Pero... Acá voy a poner un poco la... Pero sí sigue como el hilo conductor del libro Entonces como que ellos siguieron Como trabajando el mismo concepto de... De ficción o de... Etnopoesía Que también me gusta definirlo Que es algo muy latinoamericano Eso de trabajar una etnografía poética Para contar esos territorios nuevos Y este es un poco el manifiesto Que está bueno A la hora de trabajar con comunidades O acción directa Todos somos autores Y producimos un proyecto colaborativamente Involucrarse como creador En luchas de la sociedad Estrategias de combate social Utilizando... Plataformas ya existentes Porque muchas veces... El artista fotógrafo Quiere jugar a ser la doctora Queen Por así decirlo O... Instalar una cosa Pero el fotógrafo se va Se vuelve Se vuelve para la paz Se va a Cochabamba Va a estar calentito en su casa Entonces necesitamos que la organización Ya esté creada Porque si no estamos haciendo Una falsa pantomima De que nosotros nos vamos a quedar O... Puede ser que se vaya a vivir A esa comunidad Pero... Está bueno la colaboración Con algo que ya esté establecido Para... Para que tenga sostenibilidad ¿No? Después... Acción directa que funcione Para una calle Para una esquina Luego el circuito del arte Luego las revistas Pero pensemos que le sirva Al colectivo primero No... Es poner en... En tal lugar O... Porque estamos trabajando Con personas Con gente Que tiene... Algunos... Es vulnerable De algún... En algún sentido Fotografía social Pero con gran... Una... Un alta clave estética Porque eso le da la trascendencia ¿No? Porque trabajamos con personas Ladrilleros en tal lugar Ah bueno... Fotos blanco y negro Pim pan... Porque eso no le va a dar Trascendencia al proyecto Necesitamos que... Trabajar colaborativamente Eh... Sin... Sin renunciar al lado artístico Pero... Emocionar... Eh... En un barrio Y emocionar en una galería de arte ¿Por qué no? O sea... Hoy en día... Más en Latinoamérica Que no... No tenemos tan... Ámbitos... Tan definidos Debemos hacer proyectos Que sean... Eh... Todo terreno Y que... Y que puedan... Emocionar a distintos niveles ¿No? Entonces eso te lo da La gran calidad artística Eh... Como por ejemplo River con su proyecto De Wara Wara Eh... Que también se... Se ve y trasciende Eso puede trabajar para... Un ONG O el mundo del arte O lo que sea O Wara O... La verdad que Bolivia En los últimos años Está sacando... Tremendos... Fotógrafos Que tiene una narrativa Súper... Eh... Enaltecida Y diferente A lo capaz que estaba... Eh... Acostumbrada Que... Generalmente venía afuera Entonces es como que una... Una... Una voz propia Que... Me parece que ahora está En el mejor momento histórico De... De la fotografía en Bolivia Por... Por meterle cuchara Pero... Si quieren las preguntas Me pueden dar un palazo Después edición y control De la distribución Del proyecto compartida No solo la edición Sino la circulación Che... Te parece que vaya Para este festival Eh... Es un... Eh... Es un festival Que tal... Obviamente que... Eso está bueno Porque hay lugares que... Depende la sensibilidad Pero trabajas con violencia De género No vas a proyectarlo En un festival Que capaz que... Que... Lo financia alguien Que no está de acuerdo No sé... Como algo... Está bueno eso Después genera un sistema De... Esto es más complicado Pero... Yo lo pude hacer Y me tengo... Fe para hacerlo No es... No es algo imprescindible Pero... Un sistema De generación de dinero Eh... Para que la organización La pueda explotar De alguna manera... Eh... Obviamente Las fotos enmarcadas Son divinas Pero podemos trabajar imanes Eh... Calcomanías Postales Cosas... Impresión de camisetas Eh... Imprimir manteles Para que la cacerita Lo venda O sea... Eh... Hay que... La creatividad no solo Para la fotografía Sino para que... Por lo menos se le saque Judo al proyecto Y es... Para mí es deber Del fotógrafo Que trabaja en colectivos Eh... Conecten... Con... No sé... Con alguien que sepa diseñar Para seguir haciendo cosas O... Eh... Eh... Héroe... Hormigón armado Ya trabajaba porque tenía un periódico Y yo trabajé con una organización establecida Pero bueno... Eso es lo bueno de trabajar con algo que ya está establecido Y no... Hacer el... El... El fenómeno doctora Quinn Que voy y quiero salvar a todos Pero me tengo que ir Y queda todo el mundo como... Súper estimulado Y dijo... Ya pasó la universidad Pasó Médicos sin frontera Pasó no sé qué Y seguimos igual Porque... Eh... Es que... Que nazca algo de ahí, ¿no? Y después compartir las ganancias De... De todo lo producido No trabajar con... Eh... No sé... Tal colectivo marginal Y yo... Le vendo agencias Le vendo al arte Al mundo del arte Y me quedo con la plata Y... Y no vuelvo Les mando unas fotos impresas por correo Que nunca llegan Eh... Vamos arriba La ética tiene que estar Hasta el final Y es para siempre, ¿no? Es que me olvido Me voy Y luego que sea una experiencia positiva, ¿no? Que el fotógrafo hace la movida Y después quedan todos peleados O porque... Se maneja mal la plata O lo que sea Pero esto me parece como una... Es un manifiesto, por así decirlo Este fue lo que... Como terminó, ¿no? Ellos orgullosos con su libro Y seguimos produciendo cosas que... Ya te digo Quizás el diseño del calendario Yo no lo hubiera elegido El diseño de las postales No me gustan Las fotos cruzaron Pero justamente El control es abierto Y cuando vos perdés el control Es algo que está muy bueno Así que... Va por acá un poco la charla Y... O la presentación Y ahora estoy abierto a preguntas Lo que me digan Eh... Un placer también Compartirlo Y... Esto... Esto le... Solo para Kiosco Y para... Para Bolivia Mostrar un poco las entrañas Porque me gusta como... Mostrar el proyecto como... Todo lo que... Lo que tiene por dentro, ¿no? Gracias, Federico Gracias, Federico Este sí, no Realmente es un proyecto muy interesante En muchos aspectos, ¿no? En el aspecto del proceso Como... De algún modo... Abandonas esa única mirada, digamos, ¿no? Y dejas... Y permites como entrar otras miradas Otras... Otras ideas, ¿no? Y exploran ahí en el mundo En el mundo de los lustras, ¿no? Y su relación con él Con los cómics, ¿no? Y el héroe ¿Cómo ves... ¿Cómo ves el tema de... Porque es como un híbrido, ¿no? Porque sí hay una historia ahí Cada uno encarna una historia propia Pero cómo esto se potencia con lo ficcional, digamos, ¿no? Con este universo que construyes O que construyen alrededor de... De una historia que igual es fuerte, ¿no? Para ellos O sea, el hecho uno de tener que Como anular su rostro Otro jugar... O sea, luchar contra el estigma también, ¿no? Que se tiene de ellos Que por qué vienen del alto O por qué... O por qué, no sé Son... No sé, no quiero decir palabras Pero como... Ese estigma de criminalizarlos, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que esta ficción Justamente mostrar este otro universo Potencia esas historias también? Eh... Sencillamente porque... Primero, el documentalismo... Eh... Digamos... Eh... De los años 50... Revista Life... Ya mostraron el mundo Primero... Con la fotografía salieron a... A conocer los mundos lejanos Y volvían con esas postales Y esas placas Que mostraban las pirámides de Egipto Eh... Y eso se comercializaba Lo exótico, por así decirlo Después el documentalismo Que mostraba directamente el tema Y ahora tenemos un público Que está totalmente... Eh... Con la posverdad Mirando Netflix Amazon Que se maneja la ficción Como una materia prima diaria Y que incluso... Ni siquiera se quiere enterar De las noticias O sea... Yo no veo noticieros La mayoría de personas Si los noticieros te muestran cosas Que al final le conviene a un medio O a una cosa Entonces... Me parece que... Eh... Para trabajar estos temas La ficción Termina siendo la herramienta Primaria para captar La atención de ese espectador O sea persona común Que está... Eh... Totalmente bombardeada Por... Por las redes Por todo Y además que solo la ficción Te da esa posibilidad De reflexión Porque si yo hubiera mostrado Fotos blanco y negro Capaz que gana un premio En Wordpress Foto De los lustras Pero los que eran arruinados Parecen malandros Parecen peligrosos Parecen todos Que no quieren que ellos Eh... Eh... Perciben de hecho Porque son trabajadores Son gente de familia A veces estudian Entonces... Eh... Para mí lo que tenemos que hacer Es ubicarnos en el momento En que estamos Y yo no digo Trabajar solo con ficción Sino bueno... Con narrativas De fotografía expandida Con mezcla de cosas Como tiene el cómic Como tiene... Colage, ilustración La propia... Mano... Tipografía de las personas Todas esas capas ayudan A que... A que la gente... Sí... Pero creo que la ficción Crea un espacio Que es totalmente... Eh... Nuevo... Y no es de confrontación Estamos en un mundo Que está como... Eh... Políticamente hay... Es bipolar... Eh... La gente es bipolar... La gente como que quiere... Chocar y es muy reaccionaria la gente Entonces como que eso... Creo que la poesía... El fotolibro por ejemplo Es una herramienta muy buena Si es barato obviamente O... Muchas veces dicen ¿Por qué los cómics se venden En todos los kioscos? Y los fotolibros no se venden En todos los kioscos Por hablar de kiosco-galería Pero... Hay un problema O sea... Los niños están muy... Eh... Eh... No fui de tema pero... El formato es un tema Pero... La ficción te da esa posibilidad De... De poner a... A gente que capaz que uno la considera marginal En... 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 Enaltecida por así decirlo O gente que... Son inmigrantes que les dan... No sé... Que... Nadie los quiere... Bueno... Mostrar cosas que son... Eh... Nuevas... Y... Y no... El típico enfoque documental Que quizás es más vendible... Obviamente... El fotógrafo... La fotógrafa quiere trabajar... Pero cuidado cuando trabajamos con gente Porque al final... Terminamos quizás... Eh... Hundiéndolo más... Nos vamos... Con los archivos en la tarjeta... Pero... Cómo circulan esas imágenes... Es muy... Es muy complicado a veces y... Y muy... Bueno... Bolivia tiene un... Tiene... Es un país súper fotografiado... Pero quizás siempre son los mismos temas... Yo estoy cansado de ver... Eh... Cholitas... Luchadoras... Que ganan premios... Obviamente... Tenés mujeres con vestidos divinos... Que se pelean... Pero bueno... Hay otras cosas más en Bolivia... Pero cuántas veces se ha vendido eso... Cuántas veces se ha vendido... Eh... Gente del altiplano... Eh... Con los colores... Pero con un poquito de barro... Para que haga esa pobreza... Dina... Esa pobreza... Como... Romántica... La ONG te pide esa foto... Entonces... Hay... Hay una línea muy... Muy floja... Entre... Tirar para mi propio molino... O tirar para el molino del colectivo... Y creo que eso es una reflexión... Que hay que hacer... Y que no te enseñan en las escuelas de fotografía... O... O el mundo del arte... Esto... Cuando trabajas con personas... Hay que tener un... Una ética... Y yo lo aprendí... También chocando conmigo mismo... Y haciendo malas prácticas... En mi trabajo social... Y ahora lo pongo a disposición de... De Héroe del Brillo... Que creo que... Es perfeccionable en muchos sentidos... Pero... Mi idea es seguir trabajando en este sentido... Con unas... Técnicas de artivismo... De activismo social... Y alto contenido... Estético y fotográfico... Con una circulación del proyecto... Que... Que alimente el molino del colectivo... Al final del proyecto... Y para siempre... Un contrato por vida... Por eso hay que estar... Hoy en día estás en contacto por WhatsApp... Con cualquier... Con las lustrabotas... Con la gente... O sea... No hay excusas... Todos tienen Facebook... Entonces... No necesitas ni estar en el país... Para seguir alimentando ese molino... Exacto... Oye... Y otra cosa... Que también te quería preguntar... Porque es algo que también olvidamos un poco... ¿No? En la instalación... Vos tienes... O sea... Ya en el proyecto... Como instalación... En galería... Pones esos espejos... Digamos... En el piso... Y un poco... O sea... Yo no... No estuve en esa... En esa... Exposición... Pero me imagino el hecho de... Forzar también... De alguna forma... O llevar al espectador... A mirarse los propios zapatos... ¿No? Porque el lustrabotas... Finalmente... Tiene esta labor como noble... ¿No? Como decías vos... Como convertir los zapatos... En zapatos de oro... Tiene este poder de... De aunque sea un zapato de cuero viejo... El hecho de que lo pasas por el lustrabotas... Está brillante... ¿No? Eh... Entonces... Igual de esa forma... Es como que... Nos... Nos invitas también a mirarnos a nosotros mismos... ¿No? Eh... Quizá cuestionarnos también ciertas cosas... O ciertos... Prejuicios también... ¿No? Es que sí... Es como la devolución a que no es gratis la... La expo... Y te... Te confronta con tu propio... Todo el mundo hace prejuzgamientos... Todo el mundo... Eh... Tiende a... A discriminar... En la... Hay discriminación que... Que se viene... La tenemos en el ADN... Eh... Que viene cuando... Con nuestro nacimiento... Y que... Eh... Pero eso sí... El efecto de... Mostrar los zapatos como... Como... Bueno... Y vos quién sos... Como... El espectador... Para mí es súper importante... Y... Y también... Te obliga a decir... Bueno... Cómo tenés tus zapatos... Eh... Los héroes de Luricio están ahí para ayudarte... Eh... En... En clave cómica... Pero además de... De que cumplen una función... Súper social... Sobre todo en... Eh... En... En... En lugares que a veces el... El campesino... Eh... Cuando viene a la ciudad... Es atendido por ese... Personal urbano que... Que apenas... Ah... Este es campesino... Porque este viene con los zapatos con barro... O lo que sea, ¿no? Y... Eso es... Está bueno a la hora de... De bueno... De dar un toque... Y creo que le da un... Una participación... Que tuvo el proyecto... En la exposición... Que eso me... Me importa mucho... Dar algo participativo en la... En la expo... Y... Y... Está bueno... Y a nivel... A nivel de edición... Porque en esos... En esos lugares... En esas instancias... Digamos... Tú sí tomaste como el control... ¿No? O sea... La parte... Digamos... Museográfica... O la misma edición... Del fotolibro... Ahí sí tú... Planteaste también... El orden de las fotos... O los vípticos... O eso también fue... Un proceso de todos... En realidad... Lo que... Lo que hubo es un storyboard... Que fue el primer año... Que fue como lo que definía la... El fotolibro... Es casi el fotolibro... Pero hecho en... De modo... De modo casero... Y que... Y que eso definía un poco... La edición... Después... Cada... Cada parcela... Digamos... Del libro... Cada capítulo... Hay algunos capítulos... Que no se notan... Pero... Fue en consulta... De ida y vuelta... Y ahí fue cuando me pidieron... Que ponga más... Más heroínas... Del brillo... Y de ida y vuelta... Y hubo... Bastante retoque... Digamos... En ese sentido... Había... Había fotografías que... Había unas máscaras... Que... Que son de rituales... Andinos... Y que no querían... Les daba mal rollo... O que les daba... No querían meterlas... También... Porque yo a veces sacaba fotos de... De conceptos que... Que ellos no... No las habían visto... Como... Unos cepillos... O... O brillos en el alto... Fotos de... De entorno... Por así decirlo... Y ahí estuvo... Estuvo controlada... La edición... Como fue un poco remota... Fue de... Mandar PDF... Críticas... Y vuelta... Y... Y bueno... Se hizo la... El fotolibro... Que es en el mismo formato... Que el... El periódico de ellos... Pero a todo color... Por primera vez... Y... Y ahora sale de vuelta... A fin de año... Así que estamos muy contentos... Sí... Sería interesante que... Nada que llegue aquí... Hasta Santa Cruz... ¿No? Claro... Es que... Seguro que... Les envío para... Para Kiosco... Sí... Los exemplares... Todos se van a vender... Pero para... El fotógrafo... Reservaron... Treinta... O creo que... De los seis mil... Treinta van para el fotógrafo... Como... Para mover en el mundo del arte... Porque lo importante también... Es que ellos... Los vendan... Y eso... ¿No? Claro... Eh... Sí... Otra cosa que me... Me interesa mucho... Del proyecto... Es justamente... Lo que vos decías... Digamos... Estas... Eh... Prácticas que tienen que ver... Con el bajo presupuesto... ¿No? El uso de los espejos... Los flashes... Que para mí... Yo creo que han sido... Lo que le han dado al toque... Porque claro... Más fácilmente hubiese sido... Hacer una edición... ¿No? O sea... Meter las luces ahí... Pero a mí me parece que... Lo interesante radica justamente... En la creación de esto... ¿No? En lo performático... De... De... De construir... Una imagen... Para la cámara... ¿No? O sea... Basarse en... En los flashes... En lo manual... Un poco... ¿No? Y no apelar... Digamos... A la facilidad... De lo digital... De crearlo... En ese universo... ¿No? Sino que... Han... Han construido... Pues estas realidades... ¿No? Estas ficciones... Han sido construidas... De forma manual... ¿No? Y eso me parece que le da... Justamente... Lo rico a las fotos... ¿No? Los espejos... El flash... Esas texturas... Tan bonitas... ¿No? Que... Digital quizá hubiese... Sido mejor... Pero... Yo creo que lo... Lo manual... Lo potencio mucho más... ¿No? Sí, sí... Primero... Tiene toques... De fotógrafos... Latinoamericanos... También... No... No... No inventamos la pólvora... Pero... No sé... Nelson Garrido... En Venezuela... Marcos López... En Argentina... Que utilizan inflables... Utilizan... Bueno... Cosas que hay en la vuelta... ¿No? Quizás... Más de estudio... Pero... Lo conceptual... De este proyecto... Era que teníamos que resolverlo... En colectivo... ¿No? Entonces... Yo no voy a invitar... A un diseñador de moda... Para que venga a hacer trajes... Ni nada... Sino con donaciones... Que había de ropa ahí... Eh... Los lentes de plateados... Con una... Unas cosas de... De... De maní... Que había ahí... No sé... Como que resolverlo... Y eso... Lo que yo digo... Delatar con alambre... O el brajo bajo presupuesto... Se ha dicho también... Pero creo que Latinoamérica... Tiene algo de eso... De improvisar... De ir a un baño... Y que no haya cisterna... O cadena... Y haya alguna botella... África lo tiene también... Hay muchos proyectos en ese sentido... Pero nos da eso de nuevo mundo... De mundo... Eh... Quizás de la periferia también... Pero que... La fantasía termina como... Como solucionando nuestros problemas... O nuestro... Habla mucho del continente... ¿No? Y sobre todo... Eh... Esto de hacerlo... Eh... O sea... Pega mucho afuera... De Bolivia... Al mundo... La estética... La mayoría de las veces... Ni saben todo el componente social... Después cuando si yo voy... Al festival... O al no sé qué... Y lo cuento... Ah... Ah... Pero no sabíamos todo esto... Y ahí... Se vuelven a enganchar... Pero lo que les gusta más... Es eso de... Que vos comentás... De... Y de que... Se mezcla con ilustraciones... Se... El fotolibro... Por ejemplo... Las fotos que yo muevo... Por el... Por galerías... Cuando yo aplico... O lo que sea... Es el propio fotolibro... Eh... Las páginas... La maquetación... Eh... No son las fotos sueltas... Sino es la maquetación tal cual... Y eso tiene... Marcos de collage... Eh... Se nota a veces alguna mancha... Algún bolígrafo... El libro fue hecho... En seco... Por ejemplo... Fue escaneada... Cada página... Estaba el marco... Recortado... Se le pegó la... La foto... Y se escaneó... Digamos... Y... Y eso fue al PDF... ¿No? No hay... No hay un diseñador atrás... Que haga... Hizo alguna cosa... Algún diseñador... Pero no... Y... Y... Y todo tiene una coherencia... Desde la parte de la producción... Hasta todo el... El output... O toda la salida... De diferentes productos... Yo también... Eh... Cuento una anécdota... Que es el... Cuando digo esas fiestas del Uruguay... ¿No? Los diseños de los afiches... En las paradas de bus... De la... De la movilidad... Tenías lo que mandaba el Ministerio de Cultura... Que eran tan... Tan bueno el diseño... Que la gente no los miraba... Era tan fino el diseño... Parecía la Bauhaus... Y no los miraba... La gente ni prestaba atención... Pero si había un caballo... Y la tipografía... Toda cortada... Y... Kitsch... A eso sí... Entonces... Es una reflexión de... De... Cómo estamos comunicando... Los fotógrafos... Solo para el mundo... La fotoland... Que se le dice... O la... O para el público en general... El cómic se vende en todos los kioscos... Bueno... Hagamos algo para que... Que todo el mundo... Quiera esa... Esos fotolibros... Y... Es como democratizar la... Eh... La fotografía... Pero es... Primero hay que democratizar la estética... Y no vamos a hacerlo copiando... A la estética que vienen de las escuelas... De Europa... O Estados Unidos... Que a veces da más resultado... O el fine art... Eh... Si yo quiero exponer en galerías... Eh... Bárbaro... Le saco a un... A un... En un estanque... A una... A una hoja que cae... Y va a ser súper poético... Blanco y negro... Lo imprimo grande... Y todo el mundo va a querer estar... Va a querer esa foto... Para estar calmo en su casa... Eh... Un fotógrafo amigo... Me decía... Yo hago fotos con nieve... Porque la gente llega estresada... En su casa... Y quiere una foto blanca... Pura... Para que... Desestresarme... No quiero un Héroes del Brillo... Que me... Que me vuelva loco... Entonces... También está todo eso... Que bueno... Eh... Da para muchas puntas... Pero que es interesante... Como... Bueno... Comunicar para... Para el público común... De una manera... Eh... Que hay en la vuelta... Ahora hay otras... Otras cosas... Y bueno... Eh... Conocimiento popular está ahí... Y Paulo Freire... Que era el... Donde yo inicié la charla... Lo utilizaba... Para... Para enseñar... Eh... Para alfabetizar gente... En el interior de Brasil... ¿No? Utilizando ese... Conocimientos populares... Y... Y tiene todo... Es un trasfondo... Que Héroes del Brillo lo tiene... Que yo pretendo seguirlo trabajando... Como artista y fotógrafo... Del continente... Súper... Sí... Pero aún así... El... El resultado en las imágenes... Por ejemplo... Sin saber la historia... Son súper apeladoras... ¿No? Yo creo que por esa materialidad... Por eso que hablábamos también... ¿No? O sea... Bolivia... Es tan... Tan pictórica... Tan fotográfica... Tan colorida... Eh... Que a veces... Eso entra primero... ¿No? Pero... Pero... Pero es interesante... Como abrir esa curiosidad... ¿No? Eh... Estas personas... ¿Por qué están encapuchadas? ¿Por qué lustran botas? ¿O por qué? ¿No? Entonces... Como que... Eso también me parece súper... Súper lindo... De que abre también a esa curiosidad... ¿No? De... De esto que no ha sido tan explotado... Dotado... Pero finalmente... Pero está ahí... ¿No? Es parte del paisaje paseño... Por ejemplo... ¿No? Los propios... O sea... Yo... No reniego del mundo del arte... Digo... Hacer una comunicación... Que le sirva al colectivo... Y después... Sí... Trasciende del mundo del arte... Bárbaro... Si no queda en... Tal calle de la paz... Que hice una movida... Y... Y bueno... Fui respetuoso con el colectivo... Pero lo que me dicen... En otros países... Es... Por fin una historia... Que cuenta Latinoamérica... Una historia que podría ser triste... Pero de una forma nueva... ¿No? Entonces... Fijémonos que estamos... Incluso para la trascendencia... Del proyecto... Creo que... Ampliar la narrativa... Trabajar a largo plazo... Es la clave... Porque... Todo lo demás se ha hecho... Entonces... No importa el tiempo que te tarde... Si no... Sacar algo que sea innovador... De algún punto de vista... Le da trascendencia al proyecto... Yo por ejemplo... Me he quedado... Ahora estoy planificando algo nuevo... Pero te digo que... Lo del Bicio casi que me consume la diaria... Porque se sigue moviendo... Y te escriben... Y no sé qué... Y... Y la circulación del proyecto... Va pegando... Y va como... Como el COVID va... Se va moviendo... ¿No? Y... Y cada uno le encuentra una arista nueva... Y bueno... Creo que es eso... Hacerlo abierto... Narrativa abierta... Ficcional... Hace que la gente pueda... Apreciarlo de formas inimaginables... Terminé por ejemplo... En Etiopía... En un festival en África... Y... No entendía por qué... Me invitaron... Me pagaron pasaje... Me encantó ir... Y... Había lustrabotas en la calle... ¿No? Y... Y al final entendí que por eso... Termina siendo el link... Y... Circular... ¿No? Es inimaginable... Todo lo que... Lo que se abre con una narrativa abierta... A veces lo documental es tan... Directo... Tan cerrado... Lo podés publicar... En tales medios... Pero se cae... Se cae... Rápidamente... Entonces... Cambiar el mundo... Está bien... Pero... ¿Por qué no cambiamos una esquina... O... 20 personas de... Un pueblo en... No sé... En... Algo que sea más... En pequeña escala... Y bueno... Que termine siendo una metáfora... De algo global... O algo que está pasando... Entonces... Eh... Va por ahí un poco la... La cosa... Exacto... Sí... Ahí me dedica a eso... Eh... Rada... ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Tú quieres preguntar algo? Estabas hablando sobre el mercado... Y yo me quedé pensando... ¿Cómo te desplazas en el mercado? ¿Te desplazas en el mercado? Si me desplazo... En el mercado... ¿El mercado del arte? Si me veo afuera... O adentro... Si vendes... O si crees que... Tienes galería... Yo... Yo... Justamente para... Para hablarlo... Eh... Me parece que hay muchas personas que... El... El objetivo... Es el mercado del arte... Y creo que hacemos cosas para... Que trasciendan en ese nicho... Y que a veces nos podemos... Se termina repitiendo... En Europa es el típico ejemplo... Porque hay tantas escuelas... Que... Enseñan el fine art... O enseñan... Y que la estética se va acabando... Y si vos te fijás... Los proyectos latinoamericanos... Últimamente están mucho más... Circulando en Europa... Porque traen algo nuevo... Porque nosotros no tenemos referencias de escuelas... Entonces yo digo... No renuncio al mercado del arte... Me encanta... Ir a... A cualquier galería... Mostrar el brillo... Ir a... Pero sí... No hacer cosas específicas para eso... Porque... Me parece que es repetir algo... Que no es innovador... Por así decirlo... Eh... Entonces... Eh... En ese sentido me refería... A... A la creación... Más que... Más que a la circulación... Este... A mí me parece que el proyecto que hiciste acá en Bolivia... Ah... Pegó un... Golpeó un sitio sumamente... Complicado en el contexto local... Porque... Todo el tiempo se habla acerca de por qué... El arte boliviano no puede... No hay... No es social... Hay tampoco arte social en el arte boliviano... Y en general puede llegar a ser muy político... No político como en otros países... Pero político en la boliviana tiene su propia expresión... Ah... Pero le cuesta ser social... Y esa es una discusión que está permanente encima... Permanentemente encima de la mesa... Sin embargo, el proyecto que hiciste acá... Es increíble y funciona... Es sensible... A mí me parece emocionante... Eh... Es inteligente y con muy pocos recursos... Consigues un montón de atención... Porque... Porque las luces y los espejos... Funcionan súper bien para generar un montón de atención... Intriga... Y... Y en ese sentido... Yo me pregunto... ¿Qué tan fácil es... Con tan pocos recursos... Puedes llegar a hablar de algo tan local? Y... Y esa es como una de las discusiones... De las... Sobre las cuales siempre vamos a hablar acá en Bolivia... Eh... Por supuesto... Es como... A veces estamos nosotros... Y no sé qué opina Leslie... Estamos tan metidos en nuestra propia... Visión sobre nosotros mismos... Que nos cuesta mucho... Este... Vernos pues... Eso parece lógico... Pero no es fácil de verlo desde el arte... ¿No? Y desde la mirada del artista... Descubrirnos a nosotros mismos... No... No es fácil... Y me parece que... No sé... Tu proyecto me parece que lo... No... Lo consigue pues... Y me consigue mirarme a mí mismo de esa forma... Me parece genial... Me felicito... Me parece sensacional... No sé qué opinas Leslie... Eh... La verdad... No sé... Eh... Yo creo que tiene que ver con... Con cosas que llaman desde afuera... ¿No? O sea... Yo creo que va un poco el cuestionamiento... ¿Por qué lo vio Federico? ¿Y por qué no lo vio alguien de acá? ¿No? Es que para nosotros quizás... Es bastante... Y es parte del paisaje... Ese personaje... ¿No? O ese tipo de cosas... Eh... No es todo el personaje el que llama la atención... Es... Es el discurso en mí... La forma en la que las fotografías... Representan al personaje... Fuera de contexto... ¿No? O sea... No es una foto documental normal... De las cuales seguro deben haber miles de miles... Porque esos... Esos chiquillos son fotografiables... Pues... Totalmente fotografiables... Pero me parece que las fotos... De Federico... Trascienden esta... La... La documentación simple... Claro... Pero tiene que ver con el proceso... O sea... Con el proceso de Federico... Creo... O sea... Se abre a que entren estas personas... En ese universo que él quiere contar también... O quiere contarlo conjuntamente con ellos... ¿No? No desde la misma... No desde la versión Federico... Sino con todos... Yo creo que también ahí radica justamente... También el resultado estético... Visual... De estas charlas... De los talleres... De estar ahí... No llegar cinco minutos... Y después te vas... Estoy de acuerdo... Sí... Lo que yo también... Por ejemplo... Cuando me decían... No... Dragon Ball... Yo estaba... Ahí no era lo que estoy contando ahora... Un éxito... Sino que decía... Esto... ¿Cómo... ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿No? Yo estoy acostumbrado a escuchar mucho... A trabajar en... No sé... He trabajado en... Más de 80 pueblos en Uruguay... Que es lento... Y que... Los procesos son... Te digo... Definir una bandera de pueblo... Es mucho más difícil que el brillo... ¿Qué le ponemos? Un caballo... O le ponemos... Mi padre era minero... Un casco... Bueno... Y ahí se empieza a salir todo del fondo del barro... Y esto era como que... Estábamos más alineados... Y creo que la inteligencia colectiva... Cuando es... Realmente participativa... No tiene límites... Y creo que... Acá no solo estaba yo... Sino... El... 60 lustrabotas... Con diferentes... Historias... Con diferentes inspiraciones... Estos... Eh... Del cómic... También... Eh... Gente que hace... Arto urbano... Eh... Y bueno... Éramos... Una... Un equipo de producción... Tipo cine... Tipo publicidad... Entonces yo por eso me veo muy... Eh... La publicidad... Crea... Unas cosas súper bonitas... Pero para vender algo... El cine... Te... Te crea... Con un equipo... Tremendo... Tremendo... Historias... Obviamente... Pero... Sale muy caro... Y no se fijan... Capaz que... Ahora hay una... Una coproducción uruguaya... Boliviana... También... Increíblemente... Que habla de los lustrabotas... Eh... Que es súper... Surrealista... Que se llama... No me acuerdo el nombre... A ver... No creo que es... Una coproducción... Pero... Que creo que eso... Que... Como la fotografía... No está acostumbrada... A trabajar en colectivo... Y tener paciencia... Eh... Bolivia es súper fotografiada... Pero por... Por fotógrafos... Que tienen una semana de... Que te dicen... Tenés que traer la historia... En cinco días... Tenés... Treinta dólares... Para... Por día... Para comer... Eh... Para... Movilidad... No sé cuánto... Te quedás en la superficie... No... No... Y se entiende... Y se entiende... Si tenés que... Sos un trabajador... Pero no pretendamos que... Algo de esto mueva la aguja... Sino... Eh... Que... Necesitamos tiempo... Necesitamos... Eh... Respetar los tiempos de las personas... Que trabajan... Que tienen... No se puede ir rápido acá... Ese es el tema... Y creo que el largo plazo... Es la... Uno de los... De los factores del proyecto... Y que va emergiendo... Después es ir... Haciendo rondas... Eh... Tener paciencia... Talleres... Eh... Sistematizar lo que salió... No... Terminar tomando cerveza... Una reunión... Que nos olvidamos de todo... Es tan lindo... Pero es de vuelta... El... El fenómeno de Doctora Quinn... Que... Que... Es folclórico... Ah... Estuve con unos lustrabotas... Tomando cerveza... Que divino... Pero... Eh... No querés... Ya se hizo eso... O sea... Es ser serio... Eh... Trabajando con un colectivo... Como si fuera una asistente social... Que quiere... Eh... Mover algo... De una... Con una comunidad... Que tiene problemas de algún tipo... Pero con el arte... ¿No? Entonces yo... No creo que haya inventado nada... Sino como que... Le fue tomando... Buenas experiencias de... De... De diferentes ámbitos... Y creo que... Eh... Bueno... Eh... Con lo que vos decías... Rodri de Bolivia... Eh... Creo que ahí está el mundo de las galerías... De arte... Que hay más que en Uruguay... Por ejemplo... Eh... Y después está el mundo de lo documental... ¿No? Y que no se cruzaba... Entonces... Hoy estamos en un momento... Que es todo híbrido... Que lo que le da trascendencia... Es algo que se mueve en el... Que lo podés publicar en... En National Geographic... Como publicó River ahora... Que a mí me sorprendió... Como publicó eso... O sea... Natzio te está aceptando... Algo que fue totalmente ficcional... A mí me publican... Nervos del Brillo... En The Guardian... En Inglaterra... Y te piden pie de foto... Y yo le digo... Mirá... Esto es ficcional... Pero igual te piden... Hacemos un pie de foto... Me dicen... Yo se lo hago... Obviamente... Pero... Entonces está todo mucho más abierto... Hasta los medios tradicionales... Admiten la narrativa... Y creo que hoy lo que importa es la narrativa... Y creo que en eso nos tenemos que enfocar... Y si trabajamos con gente... Es respetar... Respetar su imagen... Respetar la circulación... Ser éticos... Y creo que a veces los medios que vienen de afuera... Nos enseñan a no ser éticos... Y te eligen los temas desde afuera... El editor en París te dice... Bueno... Haceme Bolivia... Haceme las choritas luchadoras... Anda coroico... Y mostrame algo de los afro bolivianos... Anda el litio en el salar... Y te quedás en eso... Y muchas personas que siguen... Entonces... Creo que... Hay que estar despierto... No te digo de no hacerlo... Quizás te da la plata... Ese tipo de medios para hacer una historia... Distinta... Y bueno... Y volcarlo... También lo que te da ese trabajo... Para algo que sea más colectivo... Entonces... Eso es lo que les podría decir... Sabes que no... Hablaste de la doctora Queen... De la doctora Queen tres veces... Y yo no sé si ya es un... Es un ejemplo muy antiguo... Pero... ¿Me recuerdas quién era? No era una doctora... Que... Del viejo oeste... Era una serie... ¿No? Sí, sí, una serie... Entonces hay como una especie de referencia... Al colonialismo... ¿No? Es que me parece que no está clara... Y la estoy comentando justamente... Para explicarle a mis espectadores... Sí, sí... O sea... La doctora Queen iba a... Una doctora que se iba al oeste... Pero que terminaba resolviendo todo el tema... Ya... Era como... Viven del oeste... Doctor... Educación... Salud... Eh... Pero después se iba... Y como que... Está bien eso... Pero yo ya lo probé... Ya cometí el error... Hacer cosas tan buenas... Pero que dependían de mí... Me iba para mi ciudad... Y... ¿Cómo está todo? No... Te fuiste y... Cayeron... Se cayó todo... Se pelearon... Entonces por eso trabajar con otras organizaciones... En largo plazo... Para ir... Distribuyendo roles... O... O trabajando... En ver quién puede... Eh... Continuar todo eso... Son... Es ingeniería social... Ingeniería de la educación popular... Y no de la fotografía... Entonces... Yo voy a continuar por este lado... Porque es lo que me parece que es respetuoso con el... Con el entorno... No quiere decir que todas las historias se tengan que contar así... Depende del tema... ¿No? Pero eso de Doctora Quinn me parecía como... Como un ejemplo... Que estaba bueno... O el típico cooperante que va a Bolivia... Que hay tanta cooperación en Bolivia... Que cae... Eh... Y cae... Y está tres meses... Entonces está... Obviamente... Se mete a fondo... Pero porque es la realidad... Y después se vuelve... Y... Eh... Queda en la nada... O... No sé si me explico... No es que soy despectivo frente a eso... Pero... Eh... Si se queda el cooperante a vivir varios años... Y hace una ONG... O hace una movida... Sí, pero... Eh... Ustedes me entienden... Cómo es el asunto... Sí... Sí, sí, total... Ya... Eh... Yo creo que... Nada... Eh... Es hora de cerrar, ya... Ha sido... Eh... Ha dado una gran charla... Federico... De las grandes... Porque ha sido hora y media... Como te dije... Las grandes charlas... Se alargan siempre... Y... Y nada... Me parece que... Que justo que... Que hablabas mucho... Del... Del... Del trabajo de River... Por ejemplo... Eh... Y el tuyo... Que tienen como resultados... Digamos... En la... En la superficie como iguales... Pero tienen como procesos... Un poco diferentes... ¿No? En ciertos... En ciertos puntos... ¿No? Pero que apelan justamente... A contar las historias desde... Desde las narrativas ficcionadas... ¿No? Los procesos de River... También fueron procesos abiertos... En los que trabajó con otras personas... También... ¿No? Y ahí me parece donde... Donde empezamos a ver también... Este cambio un poco... Del fotógrafo... Como este... Como este gran personaje... O fotógrafa... Digamos... Este gran personaje... Que tiene la única visión... De las cosas... ¿No? Y más bien... Abrirnos... A construir... Desde lo colectivo... También... No solo social... Sino también abrirnos... A... Colectivamente... A construir también... ¿No? Bajarnos un poco de esa... De esa labor tan solitaria... Digamos que es muy... Muy de los fotógrafos... Y muy de los artistas también... ¿No? El artista solitario... Me parece que se puede potenciar... Se puede encontrar narrativas... Mucho más potentes... Cuando escuchamos varias miradas... ¿No? Escuchamos... Hay varias voces... ¿No? Porque ahí también estamos hablando... De identidades más grandes... También... ¿No? No solo de cosas... Muy puntuales... ¿No? Que... Que me parecen como que son... Interesantes... No solo en los resultados visuales... Sino como... Aprender también... Como a trabajar en el equipo... ¿No? Que me parece como... Súper... Súper power eso... Así que... Así que nada... Quería agradecerte Federico... Por tu tiempo... Por aceptar la invitación... Por estar aquí en Organismos Vivos... Por mostrarnos esta... Esta parte interesante... También de la creación... De este híbrido... Documental... Cicción... Pero que tiene... Que tiene... Que funciona... Que una vez que tú te has ido... El periódico sigue... Los chicos siguen produciendo... Con esas imágenes... Me parece que... Que ahí está... Ahí son los proyectos... Que tienen vida... ¿No? O sea... Que no quedan en un premio... Digamos... O en algo... ¿No? Sino que siguen creciendo también... ¿No? Generando redes... Ramas... Todo... Así que... Así que nada... Eso Federico... Gracias... Gracias a todos los que nos están viendo... Eh... Nada... Eso... Bueno... Un saludo... Para... Para ustedes... Leslie... Rodrigo... Y a todos... Aquí Osco Galería... Y... Bueno... Un placer... Compartir todo... En las entrañas del proyecto... Y... Y... Me encanta que en Bolivia... Estén pasando un montón de cosas... Muy positivas... Con la fotografía... Y... Y a continuar... Eh... Ya... Ya... Ya los iré a visitar... Allá por... Por Santa Cruz... Sí... Sí... Y cuando tengas el periódico... Cuando haya salido... No dudes en... En contar con los otros... ¿No? Para difundirlo acá igual... Perfecto... Sí... De hecho... Este país se ha generado... El año pasado... Durante el encierro... El capital fotográfico... Que generaron los... Los... Artistas... O los artistas fotógrafos... Creativos... Fue increíble... La verdad... Fue lo mejor... De la pandemia... Está bien... Yo por el festival... De San José Foto... Antes para ver fotógrafos... Bueno... De Bolivia... ¿Quién está? Y tenías que... Preguntarle a uno... Ahora... Hay para elegir... Y hay... 10... 12 nombres... Que están produciendo... Así que... Está buenísimo... Cosas increíbles... Es verdad... Ya le ganaron a Uruguay... Así que imaginate... Somos... En fútbol... No le vamos a ganar nunca... Sí... Eso sí... Este... Ya... Ya nos vamos... Gracias chicos... Gracias a los dos... Nos vemos pronto... Bueno... Saludos... Buenas noches... Chao... Buenas noches... Chao... 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 Gracias.